Hola, hola, hola. Un nuevo video. Hoy quiero invitarte a que me acompañes a descubrir las similitudes y diferencias entre una paleta original y una paleta copia. Original versus copia. Quédate hasta el final. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Y en el día de hoy, como te contaba en la presentación, vamos a comparar el original y el clon de la paleta Tartelete Toasted, o Toasted, como se escribe, de la marca Tarte. La marca Tarte es una marca estadounidense de maquillaje. Las cosas se piden por internet y hasta hace poquito tenían envío a la Argentina. Entiendo que con el tema de la pandemia puede haber retraso o demora, o puede ser que momentáneamente no estén enviando, pero confío que en algún momento pronto, pronto, van a volver a enviar. Como siempre que te hablo de páginas internacionales, te sugiero crearte una cuenta, suscribirte a las notificaciones y esperar las ofertas, porque estas marcas sí tienen ofertas en serio. Y yo compré cosas muy buenas, muy buenas, que te voy a dejar en los videos sugeridos de este video, todos los hauls que yo hice de Tarte, porque la verdad que estoy feliz con esta marca. Pero vos sabés que nosotros vivimos, yo vivo en Argentina, y en otros países de Latinoamérica también existen las réplicas o clones que se les dicen. Y yo te quiero comparar hoy la original con el clon para que las conozcas, ¿sí? Vamos a ver, yo siempre voy a tener la original en la mano derecha y voy a tener el clon en mi mano izquierda. Empiezo por las cajas. Las cajas son completamente parecidas. Yo no le veo ninguna diferencia, salvo quizás que estas tienen un color un poquitito más encendido, pero también lo puedo entender porque esta ya tiene un tiempo de uso, entonces quizás en el roce de las cartones se puede haber apagado un poco el color. La caja es completamente dorada y sí, donde puede verse a lo mejor un poquito de diferencia es en esta parte, porque las paletas de Tarte suelen tener el dibujito, la impresión de los colores que vienen adentro. Y acá sí, yo puedo ver que lo que sería el original, que es la que está abajo, es como que están mejor reflejados los colores que tiene en la paleta. Pero fuera de eso, para una persona que no la vio a la paleta original, la verdad que afuera en la caja no encuentro como alguien se pueda llegar a dar cuenta que es un original o que es una copia. Respecto al peso de la paleta, también es más o menos el mismo. Esta, vaya a saber por qué, es una paleta bastante pesadita, ¿sí? Vamos a verla por adentro. Fíjense, siempre este es el original y esta es la copia, y la verdad, yo las sigo viendo tremendamente parecidas, tremendamente parecidas. En la parte de atrás, este dorado está un poquito más gastado, pero vuelta, también se podría atribuir al uso. Entonces, por adentro son también muy parecidas. Y además, las paletas de Tartelette, las paletas de Tartelette, en realidad esta paleta, vino con una especie de instructivo, ¿sí? Que también es el mismo en las dos. O sea, yo no le veo mayor diferencia a un instructivo respecto de otro. Es como una sugerencia de uso que hacen las empresas. A la hora de abrirla, le voy a poner la cajita, por supuesto, para que ustedes no se vuelvan locas. Yo le pido disculpas porque no las estoy mostrando nuevas. A mí me gusta mostrarles las paletas nuevas, pero esta se me fue pasando de filmarla, y cuando me di cuenta, ya estaban bien usadas las dos. Fíjense, ahí, pero para que se me caiga ninguna, sostengo bien. Esas son las paletas. Vuelta, el original y la copia. La diferencia que yo puedo sentir en este momento es el olor. La paleta original viene con un olor como a caramelo, como a vainilla, muy, muy agradable. Y la paleta que es clon tiene un olor como a cosmético, no necesariamente desagradable, pero no es ese mismo olor que tiene esta otra. Pero a simple vista, los colores están en el mismo orden y bastante, bastante bien logrados. Ahora las vamos a ver de cerca y después las vamos a probar en un pequeño look para que ustedes vean cuál es la diferencia de unas y otras. Vamos a hacer un acercamiento. Esta es la paleta clon, que tiene todos esos colores en la misma gama, y esta sería la paleta original. Fíjense que en ambas se puede observar que tienen el sellito de Tarte. En la que no tienes porque ya la usé, digamos, pero el sellito viene. Y la verdad que los colores tienen una similitud bastante interesante. Igual ya vamos a probar los swatches para que ustedes se den cuenta. Y llegó el momento de la verdad. Vamos a probar las dos paletas. Siempre la original va a ir de este lado, la copia va a ir de este lado. Yo ya preparé un set de brochitas gemelitas, ¿sí? Tengo estas brochitas para hacer la transición, tengo estas brochitas para hacer lo que serían los detalles, tengo estas brochitas para la parte del hueso de abajo de la ceja y para el lagrimal, que son iguales. Así que, así sean parejas, sean justos con las paletas. Vamos a arrancar con la transición. Y yo voy a tomar este tono del medio, de esta parte del costado, que es un tono así como un color mayoncito clarito, medio rojizo, que se llama cosi. Y me voy a aplicar. Es un tono color mate, ¿sí? Es un tono mate. Sí, ambas paletas son bastante polvosas, se me hizo como un enchastre. Y hoy elegí para los labios este azul, que se llama magnético, de colorísimo, que ya les mostré en un haul. y si no, ya se los voy a mostrar. Porque a veces yo grabo varios videos, chicos, y después los voy editando y los voy sacando, los voy armando. Bueno, a mí me gusta la pigmentación que tiene la copia. Fíjate que hasta el momento, la diferencia que yo encontré fue, bueno, la verdad que es bien polvosa la paleta original. Siempre desde afuera, hacia adentro, suavecito, topicando un poco, y después... Bueno, ahí sí, yo veo una diferencia, no sé si es visible en cámara, pero ahí sí. Yo veo que la original tiene como un tono bastante más fuerte. Porque si sales con una fotito, pasa que ya salgo espantosa. Pero bueno, a los efectos de mostrarles las diferencias de pigmentación, un poquito más, quizá, incluyendo el color. Acá este yo lo veo como más marrón, como más oscuro, y este lo veo como más rojizo. Igual, no veo que es abismal la diferencia, veo que la diferencia es bastante, bastante sutil. Después, en la parte de abajo, voy a poner este tono que se llama Simmer, que es un tono así doradito, que me gusta a mí como queda el doradito en la parte de abajo, un tono más clarito, que quiero que me resalte esta parte, mientras que la transición, la idea es que agregue profundidad. Si retomamos, acuérdense de no somlar sobre las paletas, y acá voy como rodeando el globo ocular con este color doradito. La verdad que a mí me encanta el doradito. Vamos a probar con la misma, digamos, una brochita gemela, el mismo tono en la paleta original, y vuelta. Aplicamos a toquecitos. La verdad chicas, que yo lo veo muy parecido. Con esto les aclaro que no les quiero decir nada, ¿no? Yo no aconsejo ni desaconsejo nada. Es una realidad que los clones están disponibles en muchos países, es una realidad que nosotros no sabemos qué contienen los clones, y es una realidad que a veces por cuestión de economía muchas mujeres eligen maquillarse con este tipo de artículos. ¿Sí? Yo no juzgo. Bueno, yo los veo la verdad muy, muy parecidos a unos malos otros. Y vamos a ver, voy a utilizar para poner el lagrimal en el hueso de la seca, este de acá abajo que se llama candle, candle como vela, ya saben que yo recibo tips de maquillaje de muchas otras chicas youtubers, ya vamos a a blendear, como se dice. En realidad ya vamos a mezclar, vamos a usar la brocha, la primera brocha para mezclar un poquito los colores, para difuminar sería la palabra. Un poco aquí, clicando, y acá pues un poquito más brillante, un poquito más luminoso. Recuerden siempre que yo no soy maquilladora, hago lo que puedo con lo que tengo. Recuerden que siempre que vengan de buena onda y con respeto, se aceptan todas las sugerencias que ustedes me quieran dar para que lo aprendamos todas. ¿Sí? Ya venimos. Y ahora entonces con la misma brochita vamos a mezclar un poquito para que no se note tan marcadamente, siempre de afuera hacia adentro para que más o menos se mezcle y se integren los colores. Por supuesto, esto es como te gusta. si te gusta que los colores se noten, si bien hay ciertas sugerencias que pueden llegar a tener en cuenta las maquilladoras, las usuarias comunes hacemos chicas siempre lo que podemos dentro de nuestras limitaciones tanto de las herramientas porque es otra no es común que tengamos brochas profesionales como de nuestras habilidades por nuestra falta de práctica, nuestra falta de estudio de las técnicas de maquillaje. Bueno, ahí está. La verdad que yo no noto ninguna diferencia así como abismal entre las dos paletas. Me parece que el clon tiene bastante buen rendimiento. A este clon yo lo conseguí en 11 en Buenos Aires en Avenida Sarmiento en 2760 y a este al original lo pedí por internet a Estados Unidos y me costó algo así como un 3 y algo de peso. En realidad valía 37 dólares porque yo lo compré hace un tiempito. Ahora el dólar está entre el precio del dólar y el impuesto en Argentina está más o menos equivalente a 100 pesos. Fíjense y esta paleta debe estar en unos 400 pesos más o menos porque también aumentaron bastante en 11 las cosas capaz 500. Pero bueno fíjense que yo no he visto gran diferencia poquitito aquí puede ser en la sombra marrón desde mi punto de vista de usuario está bastante bien lo que me da fíjense ahí los swatches ahí estamos arrancamos con este color oscuro que es el color de más abajo que ya se los voy a mostrar donde está en la paleta y vamos retrocediendo esta parte de acá son los swatches de la original y esta parte de acá son los swatches de la copia fíjense que realmente están muy bien logrados los colores bastante bastante bien logrados realmente me sorprendió donde sí vi diferencias grandes en este color que es ese morado que tiene unas micas unos brillitos dorados que la verdad que la copia no está para nada a la altura pero los otros colores chicas están bien parecidos fíjense esa es la copia y este vuelta es el original este es el color que yo les digo que es el que tiene realmente diferencias que en la mano lo van a ver acá ahí es donde está la gran gran diferencia pero el resto de los colores la verdad que yo los veo bastante bien logrados sí puede ser en este también que hace una diferencia importante que es el color oscuro que al ser mate en este la verdad que pigmenta muy bien y aquí deja bastante que desear esto fue entonces todo por el video de hoy comparamos la tartel toaster original versus su clon o copia conseguida en Argentina en el barrio de Once y para las chicas que viven en otros países muy probablemente encuentren clones en sus propios países como siempre te dejo aquí el botoncito para que te suscribas a mi canal y aquí te dejo un videito por las dudas te quieras quedar conmigo muchas gracias y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!